Porque llegamos para quedarnos, te canta Robert Carrión Amanecer con amor, con amor para ti Hoy botaré penas al viento para olvidarme de ti Tengo que hablar con el olvido para ya no llorar Hoy botaré penas al viento para olvidarme de ti Tengo que hablar con el olvido para ya no llorar Hoy seré feliz, hoy voy a reír Hoy voy a olvidar el pasado para ya no sufrir Hoy seré feliz, hoy voy a reír Hoy voy a borrar el pasado para ya no sufrir Ahora es tarde para ti, ya no volveré Ahora es tarde para ti, ya tengo otro amor Ahora es tarde para ti, ya no volveré Ahora es tarde para ti, ya tengo otro amor Paquito Carrión Tu sentimiento hecho canción Activando corazones Hoy botaré penas al viento para olvidarme de ti Tengo que hablar con el olvido para ya no llorar Hoy botaré penas al viento para olvidarme de ti Tengo que hablar con el olvido para ya no llorar Hoy seré feliz, hoy voy a reír Hoy voy a olvidar el pasado para ya no sufrir Hoy seré feliz, hoy voy a borrar el pasado para ya no sufrir Ahora es tarde para ti, ya no volveré Ahora es tarde para ti, ya tengo otro amor Ahora es tarde para ti, ya no volveré Ahora es tarde para ti, ya tengo otro amor Estudio Guaquileña Records Ahora es tarde para ti, ya no volveré Ahora es tarde para ti, ya tengo otro amor Ahora es tarde para ti, ya no volveré Ahora es tarde para ti, ya tengo otro amor